cuál crees que es el golpe en el cual tienes más posibilidades entre todos los que hay en el golfe el driver en la saca de bánker el hierro el pad no sé todos los golpes que hay en cual crees que tú tienes más posibilidades de ganar a un profesional de un profesional de cierto nivel bueno yo personalmente creo que es en el pad en el pad hay handicaps medios que patean muy bien y hay profesionales que patean bastante mediocre hoy os traigo un reto un reto muy interesante tenéis que saber que a seis pies creo recordar que son 180 y 183 centímetros lo que yo más o menos viene siendo como dos pasitos quizá que hay casi dos metros no llega quizá que haya 190 vale 190 centímetros os propongo un reto os propongo que intentéis igualar el porcentaje de los grandes jugadores del pga tour en estas distancias que tienen un 70 por ciento de 10 bolas meten 7 el promedio entonces yo estoy a esa distancia quizá un pelín más y va a pegar voy a pegar 10 tiros voy a intentar meter lo máximo posible este pad creo que es recto o cae muy poquito de izquierda a derecha voy a intentar pegar 10 tiros seguidos a ver cuántos meto voy para allá bueno pues aquí estoy como podéis ver ya no estoy en el campo de golf me llevé un buen cabreo y además metí sólo 4 de 10 yo que soy bastante competitivo conmigo mismo conmigo mismo ya que me gusta la competición y cuando fallo pues me duele luego tengo una conversación conmigo mismo interior dio bueno tranquilo al siguiente golpe concéntrate disfruta el momento es un privilegiado por jugar al gol no y ya se me pasa pero en ese mismo momento ya lo estáis viendo me calenté de verdad no 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 fue broma de hecho no me apetecía acabar el vídeo ahí la despedida porque iba a sonar muy forzada no estaba un poco ahí cabreado digo ostras ahora ahí a qué tal pues lo típico no es como un poco falso entonces dije bueno pues lo grabo al día siguiente en mi casa y aquí estoy así que nada como podéis ver es un ejercicio muy interesante porque habéis visto que uno se concentra yo estaba muy concentrado le estaba dando mucho valor a cada golpe y con la tontería del desafío intentar empatar o superar al jugador del pga el promedio del pga en esa distancia pues te concentras y cada pat tiene mucho valor así que nada dos cosas lo primero si te ha gustado y crees que puede ayudar a alguien o que puede hacerle pasar un buen rato te pediría que lo compartiese simplemente que se lo compartiese por el whatsapp por ejemplo y lo segundo es que os voy a dejar como siempre un enlace a uno de los maravillosos artículos de mis amigos de sotapar en este caso y como no podía ser otra forma pues hablando del pad y es un es un artículo y va a ser un ejercicio es un artículo muy interesante porque os da cinco ejercicios para mejorar el pad desde casa sí 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 desde casa así que ya sabéis nada más si te ha gustado el vídeo por favor suscríbete deja un like dime si tú también te cabreas mucho cuando pateas o si te cabreas más cuando fallas el driver o cuando pegas un hierro cual es tu talón de aquí el mío ya lo sabes es el pad nada más muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente